No ha habido una política integral de parte de las autoridades de gobierno para dar continuidad al programa de educación en medio de la pandemia de COVID-19. Es que la verdad es que se han querido utilizar muchas estrategias, pero como las experiencias no se van sistematizando desde el Ministerio de Educación, entonces es muy difícil hablar de cuáles han sido los impactos. A ver, recordemos que a inicio del mes de julio el Ministerio de Educación impulsó las teleclases en el periodo vacacional de los estudiantes. No sabemos qué pasó con eso, no sabemos cuáles fueron los resultados. Pero lo que sí podemos inferir es que probablemente los estudiantes que no tenían acceso al canal 6 de televisión, porque aunque está en la señal pública, ya sabemos que en algunos países la señal de este canal solo llega a través de cable, y en esos hogares probablemente no haya cable, entonces no fue una estrategia que haya sido verdaderamente masiva y que pudo llevar aprendizajes de calidad a los estudiantes. Ahora, el tema de las guías y el tema de obligar a los maestros a estar presentes dentro de la aula, a llevar a buscar a los estudiantes, a sensibilizar a la familia para que retornen los estudiantes a las aulas, creo que tampoco es la medida adecuada, por dos razones. Primero, porque estamos exponiendo, como siempre, a los maestros a una situación que atenta contra su integridad física, en este caso a la integridad de su salud. Vonía recomienda ante todo la protección de los menores de edad y la inclusión de las consultas de diversos sectores para un acuerdo común de nación. Quizás la mejor recomendación que se puede hacer es que es necesario replantearse el proceso educativo desde una mirada de un contexto de emergencia real. Yo creo que la oportunidad que ha tenido este gobierno es que no ha querido asumir, primeramente, la educación desde una mirada más holística, más integral, que tome en cuenta todos los sectores que realmente pueden aportar a la mejora del sistema educativo frente a este contexto de emergencia sanitaria. No tengo suficiente información como para decirte si la mejor medida es regresar a las aulas de clases, pero desde el punto de vista de la protección y la seguridad del interés superior del niño y de la niña, y tomando en cuenta los últimos resultados que se dieron desde el Observatorio Ciudadano COVID-19, además de lo que se dice por ahí en las noticias sobre el documento que se filtró a través de Anonymous, necesariamente hay que pensar en la protección de los niños y las niñas, porque ya hay estudiantes que han sido afectados con el COVID-19. Por tanto, el tema de la continuidad de los aprendizajes en aulas de clase es un asunto que debe integrar una mirada desde distintos expertos, desde distintas disciplinas, y sobre todo desde distintas instituciones para tomar las medidas más pertinentes. Marcos Medina, Noticias 12.